Continuamos, Henry Gil Ayerbe, supuesto asesino de Jaime Hurtado González, líder del MPD, permanece en el centro de detención provisional. El sospechoso fue deportado anoche desde Colombia, sin embargo hay una polémica sobre si el delito prescribió ya o todavía no. Alex Ceballos está en la Corte de Justicia siguiendo este caso. A Alex le preguntamos, cuéntanos cuál es la decisión hasta ahora de los jueces. Alex. Hola, qué tal, gracias amigos televidentes, muy buenas tardes. Henry Gil Ayerbe, el presunto autor del asesinato de Jaime Hurtado, fue extraditado la noche de ayer. Precisamente el hecho fue registrado en 1990, sin embargo la Corte de la Segunda Sala, como es de conocimiento público, el pasado 8 de noviembre reiteró que esta causa prescribió. Estamos precisamente con el presidente de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Luis Quiroz, para preguntarle. Ha sido extraditado el señor colombiano. ¿Qué se trata? ¿Usted reitera de que la causa está prescrita, doctor? Buenas tardes. Se dicta la prescripción de la pena por cuanto que cumple los requisitos que exige nuestro Código Penal. ¿Se mantiene esta decisión suya? Se mantiene la decisión porque nosotros somos jueces garantistas. ¿Está detenido en este momento ilegalmente entonces? Bueno, la verdad es que no sé cómo decirlo, pero... ¿No habría causa para detenerlo? Por mí, por ejemplo, ya no habría. Muchas gracias por su tiempo. El doctor Luis Quiroz, desde la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, indicando precisamente que la prescripción del caso de Henry Gil Ayerbe, presunto asesino de Jaime Hurtado, quien fue extraditado la noche de ayer, prescribió esta causa. Reiterando, está el presidente de la Segunda Sala de lo Penal de Justicia de la Corte Nacional. Este es el informe desde el norte de la capital de la República. Seguimos con más en Estudios. Adelante.